¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver por qué mis slots están todos movidos Odio cuando se mueven las cosas Se supone que Shohi iba a arreglar eso en esta versión De que los objetos se movían Y creo que se siguen moviendo y no me gusta Porque te desconcentra un poco el flujo del fuego Estás tú como que en tu rollo Y de repente, ah necesito comer Oh mierda la comida desapareció de mi barra de abajo Tienes que ir al inventario Y en lo que vas al inventario te encajan en un hacha por el culo Entonces no está nada bonito eso Vamos a buscar acá Estoy seguro que hay gente escondida en este lugar Siempre en como casas Hay gente ahí en plan de Jijiji aquí no van a encontrar Y después ya nada más salen la deathmatch Pero bueno También quería contarles que últimamente he estado Con conflictos en el canal Con esto de las noticias Yo no me he querido subir noticias cuando recién empezaron a salir Porque Ok cofes rellenados Porque ya había visto que todos mis compañeros amigos Habían subido noticias Entonces dije no sé si yo las subo Para que las subo si ya todas las subieron Pensé yo Pero muchos me lo estaban pidiendo Y dije ok vamos a subir las noticias No hay problema A mi me gusta Pero si no lo hacía Porque pues todos ya lo estaban haciendo Y este Pero igual me dijeron muchos que las subiera Y hubo noticias nuevas Entonces decidí subirlas también Junto con las otras noticias Y decidí subir todas las noticias que salieron en esos días De la minecon y esto Y salieron muchas personas Así diciendo No que Kyle es mejor Que para que subes tu Que dislike O retrasado De mierda Y que Tus videos son mierda Y o sea What Y luego Kyle puso algo así como en twitter Como de que él se monopolizó O sea se adueñó de las noticias Y yo así como que Ok Entonces fue como que un mega conflicto gigantesco En cuanto a los subs de él Y los niños Y no me gustó eso Porque somos amigos Entonces No me gustaría Enojarme con un amigo Por un lado Algo tan estúpido Adiós 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 Le hice como burka Lo siento burka De hecho eso lo había visto también en ¿Dónde vi eso? Ah era Era La casa de los dibujos No sé si se acordarán de mueble o algo Que de hecho es como una Una parodia de Bob Esponja Ah Hay que dejar esta basura 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 Comida 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 Aquí no es dinero Dinero Aquí es comida 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 Vamos a ver Ah Ya tengo el peto Al menos aquí lo tengo puesto ¿Por qué me quitan mi armadura? ¿Qué coño le pasa a esta cosa? No Está Porque cada vez que entra mi armadura No tengo armadura puesta ¿Qué clase de troll haces? Ah Hola Mr. Cesar ¿Ha sobrevivido junto a mí? Hemos sido un gran team ¿Qué pedo aquí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué hay llamas en la puerta de este lugar? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí no? Alguien dejó las llamas No creo que Que esto se incendiara solo ¿Aló? ¿Pirómano? ¿Dónde está el pirómano? Para quienes no sepan Un pirómano son las personas Que les gusta incendiar cosas Y se divierten Incendiando casas O cosas así Bueno es gente Medio loca Que termina matando a otras personas Las queman y así Entonces por eso digo Hay un pirómano suelto Porque hay llamas Por todos lados Pirómanos Everywhere Por si les decía El tema ese Yo dije en Twitter Que ya no iba a subir noticias Pero a ustedes les gusta Que yo les traiga la información Además Él tiene sus propios subs Cada quien tiene sus propios subs Yo tengo mis propios subs Y mis propios subs Pues están en mi canal Porque quieren verme a mí ¿No? Entonces Yo pienso que igual Si voy a seguir haciendo Lo que hago siempre No me voy a detener Por comentarios así Lo decidí porque O sea Si es muy incómodo Porque No sé Antes la comunidad Era un poco más libre Todos hacíamos muchas cosas Y No se trataba de adueñarse De nada Y No había estas competencias De Suscriptores ¿No? Que los suscriptores Llegaron a atacarme Y así como que Espérate Espérate O sea Que él y yo somos amigos ¿Por qué? ¿Por qué me atacas? ¿Qué pedo con esto? Y pues Así es la cosa ¿No? Yo la verdad Quiero seguir con lo que hago A mí me gusta lo que hago Y yo sé que ya todo el mundo lo hace Pero ese no es mi problema Digo Yo tengo haciendo esto Desde que No sé Desde que tengo Un uso de De razón en Android O sea Desde que empecé en Android Estoy haciendo esto Hace años Entonces esto me gusta a mí Y no porque ya todos Lo estén haciendo Lo voy a dejar de hacer Digo Porque esto me gusta bastante Y hago otras cosas Para variarle ¿No? Lo que es otros juegos Y series de PC Pero No hay gente Yo había visto a alguien por acá Pero el chiste es que O sea Lo que yo trato es De traerles Lo 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 más Importante que pueda ¿No? O sea En cuanto a Noticias Y este tipo de cosas Y también Traerles variedad ¿No? Ok 4, 3, 2, 1 Tengo toda la vida Perfecto Listos Y Ok Adiós CaloGamer No Ese es el pirómano No Maldito pirómano Pollo 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 Ven a mí ¿Por qué no pude comer el pollo? ¿Qué coño? Me mató el pirómano Pero bueno gente Creo que sea todo por este video Vamos a ir a cambiarnos De Vamos a salir a otro O sea Vamos a salir Y vamos a entrar otra vez al play Para que me mande a otro IP Y a ver si me encuentro más ¿Ok? Y creo que sea todo por este video Van a ser más partidas A lo largo de la semana Así que nada Pues el siguiente video Se cuidan Y comenten que opinan de eso Que les dije No yo si pienso seguir con lo que me gusta A pesar de que todo el mundo lo haga A mí me gusta Y lo voy a seguir haciendo Porque es lo que me gusta hacer Y a ustedes les gusta también Que yo lo haga Entonces No voy a privar a mis subs de O sea No voy a dejar a mis subs sin contenido Solamente porque Hay personas que comentan cosas feas Entonces Creo que es algo tonto Todos tenemos derecho a subir Lo que queramos Y este Es como si yo me enojara Cuando todos empezaron a subir mods ¿No? Porque yo subía muchos mods Y después todos empezaron a subir mods Y yo no voy a enojarme Simplemente pues ya Cada quien hace lo que quiere Y este Y no es justo que me vengan a Así a decir cosas Así que es mi opinión Y tú maldito Me mataste Maldito pirómano No saben que yo me confié Me hubiera comido No me hubiera comido el pollo Pensé que si me comía el pollo Iba a tener un poco más de vida Y le iba a poder matar Hubiera peleado directamente Sin comerme el pollo Pero las flamas me intimidaron Así que pirómano Nos acabas de follar Pero nos vemos en el siguiente video Vamos a seguir jugando acá Saludos a BigShop Ah no Este ha de ser un gringo Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y bye ¡Suscríbete al canal!